La Concejalía de Festejos y Participación Ciudadana ya tiene todo listo para celebrar la cabalgata de Reyes. Según ha informado el concejal de festejos Raúl Zatón, este año por primera vez Su Majestad de Oriente recogerá las cartas de los más pequeños. Las doce estarán en la puerta del Ayuntamiento, los tres Reyes Magos y sus Pajes recogiendo las cartas de todos los niños. Se va a poner el buzón real en la misma puerta del Ayuntamiento y estarán recibiendo a todos los niños para que les lleven sus cartas y les pidan sus regalos para esa noche. Otra novedad será el recorrido de las cabalgatas que comenzarán a las 7 de la tarde en la plaza para recorrer toda la calle Don Víctor y llegar a la residencia de ancianos San Víctor. Se cambia el recorrido todo dando la vuelta a lo que es el Palacio de Navidad. Este año, como sabéis, hemos querido crear un entorno para que todo el mundo pueda disfrutar de las Navidades. Entonces el recorrido será el mismo, pero al revés. Empezará en la plaza de España y terminará en la residencia de Don Víctor. También el Belén Viviente cambia de ubicación. Se pasa desde la plaza a la puerta del asilo y, bueno, pues sus majestades llegarán a las puertas de este, harán la ofrenda al niño del Belén Viviente y ya recibirán a todos los niños en la carpa del Palacio de Navidad, en la plaza de toros. Finalmente, Raúl Zatón ha resaltado que tras el cortejo real un camión del Ayuntamiento será el encargado de repartir los 900 kilos de caramelos.